Hola televidentes, muy buenos días. A esta hora desde el popular sector de Carora en la ciudad de Cúcuta. Estamos ubicados justo en la cancha sintética en el parque principal. Cuando habíamos pensado que los vándalos, los delincuentes, habían hurtado estas canecas de acero, como ustedes lo están observando en estos momentos, nos encontramos con algo bastante curioso. Y es que los mismos vecinos han decidido, han tomado la decisión de retirarlas. Ellos se han reunido para extraer algunas de estas canecas donde se depositan, donde se guardan los residuos, las basuras. En minutos les explicamos el porqué, la razón que obligó a estos habitantes del barrio Carora a retirarlas. En contados minutos estaremos hablando con ellos, con algunos de los vecinos, quienes nos van a comentar por qué, cuál fue la razón que ellos tuvieron para retirar estas canecas, que pues son utilizadas, por supuesto, para depositar las basuras. Ya les explicamos el porqué. Hola mi señora, muy buenos días. Bueno, toda Cúcuta quiere saber esa razón por la que ustedes, la mayoría de los vecinos, han decidido retirar estas canecas. Muy buenos días, sí, es una mentira que se están robando las canecas de aquí del barrio Carora. La gente del barrio Carora y aledaños están haciendo mal uso de estas canecas, donde vienen y depositan animales en descomposición, como perros muertos, gatos, sin tener eso, ningún uso adecuado. Todas esas basuras, esos residuos, esas picheras, disculpe la palabra, nos están afectando a nosotros, los vecinos de aquí, los que vivimos acá alrededor. Gente que madruga a hacer deporte, viene y tiene que pasar por encima de estas picheras. Entonces, nosotros acudimos al presidente de la Junta, que es el señor Eduard Cárdenas, donde le comentamos la queja y él nos autorizó para quitar la caneca que se encontraba aquí. Mostrémosles aquí a todos los televidentes cuántas canecas han sido retiradas. Aquí, justo aquí está ubicado una de estas canecas de aluminio. Esta caneca que se encontraba aquí, de acero, nosotros la retiramos con autorización del presidente. ¿Por qué? Porque estaban dejando varias picheras, basuras, cosas que no la han usado. Eso es para en un posible futuro la contaminación, enfermedades, los malos olores. Nosotros tenemos ventas ahí de comida, de restaurantes y nos estamos viendo afectados. Entonces, le pido por favor a la comunidad que también se ponga la mano del corazón y le den uso adecuado a estas canecas y que hablen lo que es. No se están robando las canecas. Les toca hacer ese vivo proceso porque no les están dando el uso adecuado. Aquí el señor fue el que nos colaboró para retirarla, pero con autorización del presidente y él la tiene guardada en el salón comunal. ¿Cuántas han sido retiradas? Nosotros solo retiramos la de la esquina de acá. ¿Hasta ahora la primera? Aquí y la otra de allá de la esquina de allá la retiraron también, por lo mismo y tanto. Entonces, el señor es testigo. Bueno, mi señor, buenos días. ¿Cómo se encuentra? Sí, exclusivamente yo hablé con el presidente y el presidente hace más de dos meses me dio a orden porque yo le mostré ahí aquí un perro muerto. Es cierto eso, o sea, ¿cómo una persona puede llegar aquí y de manera, pues así tal cual como usted lo describe? Si echan todo, van aquí a las canecas. Nosotros hemos visto una moto que viene siempre con dos bolsotas así, las deja ahí en una caneca metida. Entonces, esto es imposible, aquí hay restaurantes, hay niños. La cancha. Y la cancha, y ahora la señora Ángela también la quitó por eso mismo, ahora consiguieron dos gatos muertos. Y ella le dijo al presidente que si podían quitarle y le dijo que sí, y que la llevaron a la junta y la guardaran. Eso fue lo que dice yo, yo la quité y aquí, el mismo presidente llegó como a la una, fuimos con él, él nos abrió para guardarla. Eso que se la están robando, hay dos más para quitar, pero como no había orden, no la hemos quitado. Estamos esperando la orden de él. Bueno, se había conocido que en otros lugares de Cúcuta, el Parque Colón, si no me equivoco, sí se han robado estas canecas de acero, pero ustedes decidieron retirarlas debido al mal uso que le están dando algunos habitantes. Sí, aquí el uso lo están haciendo mal. Entonces nosotros nos fuimos y nos dirigimos como tienen que ser los protocolos debidos a donde el presidente, porque tampoco uno puede quitar algo que no está autorizado, ¿no? Pero no, el caso de aquí, del barrio Carora, sí es porque la gente en horas de la noche vienen y esto es un basurero terrible. Aquí, aquí donde está el señor aquí mostrando todo esto. Viene la gente y deja ahí cuanta cosa pueden dejar, vienen y tiran. Como no ven que esto es una cancha deportiva, donde vienen los jóvenes, los niños. Ahorita que ya podemos, gracias a Dios, a medio salir y hacer deporte, las personas que trotan, en las mañanas ustedes están invitados para que vengan y les puedan preguntar, y en la noche, y les vamos a mostrar fotos y evidencias. Yo me comprometo a estar ahí, que vamos a tomar fotos para que la gente vea lo que vienen y dejan tirado. Esto no es nada, estas son las únicas bolsas que está permitido que Veolia recoja, pero de aquí para allá esto es un basurero, y los olores, como les digo, o sea, no tienen conciencia. Y no solamente la gente del barrio Carora, son aledaños, porque la verdad uno no sabe quién viene y tira. Entonces, si las van a dejar, es para que la gente colabore y le dé el uso adecuado. ¿Cuántas canecas de acero quedan? Bueno, aquí estamos viendo una en estos momentos, como pueden observar, vamos a enfocar a la cámara, tiene algunos residuos, algunos vasos de plástico, basuras, hojas, secas, como debería estar. Sí, pues aquí solamente queda una, y la del lado de allá, serían dos. Vamos a darle la vuelta. Usted me dice que al otro lado también los vecinos retiraron estas canecas. Sí, en la esquina de allá también había otra, y también los vecinos la retiraron, también los podemos entrevistar para que ellos denle el concepto. ¿Por qué fue? Porque aquí la verdad es que tenemos que tomar conciencia, hablo de todas las personas, no solamente uno, no, porque pues no le dan el uso adecuado. Entonces, si las van a dejar, que sea para el uso adecuado. Y si no, que las retiren, que me parece que sería lo mejor. Bueno, aquí vemos otra caneca que está ubicada aquí en toda la esquina de la cancha sintética. Vamos a ver qué contiene, bueno, vidrios también encontramos, botellas de cerveza. De todo, o sea, si le van a dar un uso, coloquen al menos la bolsa, mire, botellas, de todo vienen y tiran. Eso no es nada. Lástima que no vinieron, mejor dicho, en tipo 5 o 6 de la tarde, que es donde eso es terrible, y el basurero por todos lados. Bueno, si esta situación se sigue presentando en las canecas que aún quedan instaladas en estas canecas de acero, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Seguirán retirando estos depósitos de basura? No, nosotros ya le pasamos el comunicado al presidente de la Junta y pues le haremos la notificación y que él nos colabore y pues es el ente encargado para que nos dé unas posibles soluciones. ¿Aquí era donde se encontraba la otra? ¿Dónde estaba ubicada la otra caneca? Acá. Bueno, justo aquí vamos a enfocar a través de nuestra pantalla de www.cúquita.com. Aquí estaba instalado. Aquí estaba instalada otra de las canecas de acero que pues es utilizada por las personas para depositar la basura, pero en vista del mal uso de personas inescrupulosas de otros sectores que han arrojado aquí animales muertos, animales en el estado de descomposición. Según la comunidad, pues los vecinos han tomado la decisión de retirarlas. Bueno, el llamado ya para finalizar esta transmisión en vivo y en directo, el llamado a todas esas personas residentes en otros sectores que pasan por aquí y dejan estos animales muertos. Sí, que por favor tomen conciencia, por favor, esto es una colaboración, nos estamos apoyando. Hay una cancha, es un centro deportivo, si van a dejar basuras hay otras partes donde están especializados para botar dichos animales en descomposición, no aquí, y menos en toda la cancha aquí que es central. Entonces tomen conciencia y hagan buen uso de las canecas. Todo lo da prácticamente es para el beneficio y el bienestar de las personas del barrio. No vengan a afectar otros sectores aquí en estas partes. Y ayudémonos porque si no nos ayudamos, entonces, ¿en qué nos quedamos? Bueno, de cuatro canecas solo quedan dos. Quedan dos y la comunidad espera que las personas hagan buen uso, el uso correcto de estas canecas de acero. Pues esta es la información que originamos desde el barrio Carora. Con esta problemática, los vecinos decidieron extraer, guardar estas canecas debido a que personas inoscrupulosas han arrojado animales muertos, animales en estado de descomposición. ¿Qué informa para ustedes? Sandra Núñez, TV Cúcuta.com.